Hola familia como estan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Y como sabian la otra vez Que le hice un story time Yo les habia dicho que iba a traerlos A la tienda donde yo compraba mi guitarra Sanz, donde compraba la guitarra que se quebro Asi que ya estamos aqui afuera del lugar Y asi que ya estamos afuera de la tienda Y este Vamos a ver que pedo como estan las guitarras Las vamos a calar, esperemos que no nos las hagan de emoción Porque pues como es de güeros Son un poquito mas delicaditos que los paisas No entienden? Pero bueno vamos a ver que pedo Igual y ya trabajo un paisa ahi porque Las veces que he venido ha trabajado Pero no sabemos ya tiene como unos Cinco años o seis No mas creo no? Como unos ocho años Creo yo por ahí aproximadamente que vine a esta tienda Asi que despues de ocho años estamos de vuelta Y el propósito es de grabar videos Para ustedes y enseñarles los instrumentos Las guitarras De que gamas son, si son recomendables Y pues si hay raza que hay aqui en el area Las voy a recomendar por si Quieren adquirir una guitarra De este lugar porque aqui las hacen Asi que vamonos rezo con el video Bueno pues estamos aqui en la tienda Camila este Estoy un poquito nervioso porque es como regresar el tiempo hacia atrás De uuuu ta madre Muchos años pero guacho Ahí fue la tienda La chiquita Pero Tienen varias guitarras Asi que Vengase conmigo Vamos a parar y grabar tantito Y si vemos que hay chance para grabar Vamos a grabar lo mas que podamos Asi que vengase Guachi estamos aqui Vamos aprovechando que se fue el bato para alla Y aqui estan las guitarras guacho Todas las que hay de Taylor Hay este Martín Hay Las que hacen aqui esta la marca Miren Igualita la que yo postre Por si tienen una igual a la de los chavalones Aqui estan las guitarras guachi Aqui tambien hay personalizadas eh Nomás pa que vean Miren Las faldas Si Bueno pues vamos a recordar bien los tiempos La guitarra que yo compre Era esta Asi que Y bueno como les decia Esta es la guitarra que yo este Queria venir a arreglar Y la encontre Pues esta era la guitarra que yo Que yo tenia antes guachi Que opinas ahora Pues no se No tengo ninguna opinion De la guitarra Aqui esta una Fender que me esta gustando Esperenme tanito ahorita se las enseño Es una Taylor yo dije Fender Esta guitarra Esta guitarra yo la vi en Guitar Center Y esta al mismo precio de Guitar Center Esta chie esta guitarra Mira igualita la ta camine guachi A la Legacy A la Legacy A la Legacy No mas que dejenme decir una cosa La guitarra que yo con la guitar center Tenia mas pegadita las cuerdas Esta esta un poquito levantada Y luego se siente la presión que le mete con los dedos Pero Igualita la negra si no es Igualitita Este Aquí está otra Vamos a aprovechar y vamos a canarla Porque no todos los días se viene para acá Esta es marca Recording Kim Recording Kim RDH 0512 279 está esta Pero no es acústica nada más Esta es la música Bueno familia pues a que lado estaban las acústicas las electro acústicas y esta es otra área donde están las guitarras eléctricas Y no me están con las guitarras bien perras La verdad no soy fanático de las guitarras eléctricas Pero Están chidas pues Wache Toda la guitarra y esta bien autografiada O no sé quién Vale tres mil dólares Dos mil Dos mil Y eso ya tiene rayones aquí Wache Dos mil dólares Tres mil Tres mil Tres mil Cuatrocientos Mil Mil Esta es la más barata creo Cuatrocientos noventa y nueve y quinientos dólares Pero son pro guitarra caras Ok Vamos a calar una Para no irnos con las ganas De hecho antes a mí me gustaban ese tipo de guitarras así que tenían estos Estos pequeños detallitos acá Pero antes Tres mil No me gusta, pero bueno. Así que pues sí, la mía, esta es la que yo le daba. Pues aquí están las guitarras. Estaban las dos, ¿eh? Y también hay más de guitarra, ¿sí? ¿Qué pasa? Como color tira, ¿no? Sí. M a 6.000 esta guitarra que hace. ¿Cuánto? 6.000. La neta se ve muy buena calidad. Sí, pero está muy carísimo para seguro, ¿verdad? Una maquinaria negra, está chida, ¿eh? No, es una maquinaria afinadora Stylos. ¿Está chida? Dale vieja Que no quiero Me veo muy blanca Bueno familia pues Ya salimos del lugar Honestamente no les grabamos a como nosotros hubiéramos querido ¿Por qué? Porque no nos sentíamos cómodos Desde que llegamos como que los vatos Se nos quedaban viendo No sé si, no sé por qué Se nos quedaban viendo y luego entraban y salían Donde está el tallercito Se iban al taller y se venían otra vez a la tienda Así O sea que no nos sentíamos como cómodos para poder grabar Porque de hecho cuando Adriana me estaba grabando El vato se hizo así para ver que Adriana tenía en las manos O si estaba usando la cámara para grabarme o algo así Entonces no nos sentimos cómodos Por eso fue que no hicimos como tomas No sé, grabar todos los instrumentos Porque no había muchas guitarras Porque el lugar está chico Pero de que había Había guitarras Pero no como en Guitar Center Que veas el guitarrero y a la chingada Pero pues sí Así que este Le voy a dar un poquito Les voy a hablar un poquito De lo que yo vi a simple vista Básicamente esa tienda Es como para Es un lugar de guitarras Como yo siento que como para más estilo De los güeros Como para Para rock Para Para metal pesado Heavy metal Como usted le quiera llamar Para country Para todo ese estilo de música ¿No? Porque no veo como guitarras Así Para el estilo que estamos usando nosotros Si había Fenders Y todo ese rollo Pero Siento que Yo siento en lo personal Que casi no las venden Porque pues Les digo Es como un lugar Como más para jugueros Pues Y luego que Más que nada Ahí en el lugar Donde está la tienda No hay latinos Pues Y si hay Son contaditos Y no todos Les gusta Este La música O sea Los corridos O el campirano Como ustedes lo quieren llamar El cierreño Entonces Yo pienso que por eso Le dan como preferencia A las guitarras Que usan malos güeros Pues que son de seis cuerdas O que son Este Guitarras eléctricas Y todo ese rollo Pero No me gustó Como Los modelos Y las guitarras Que yo mire ahí No me gustaron En lo personal A mí Pero Pues igual A ti te gustaron Déjame saber en los comentarios Que Pues nos gusta saber Si compartimos Los mismos puntos de vista Y los mismos gustos Y Pues nada Yo ahorita Yo acabamos de salir De la tienda Está bonita la calor Ahorita en la ventana Pero Vamos a ver Qué pedo Otra vez Y ahorita Pues nada Vamos para la tienda Vamos a ir a la Walmart A comprar jabón Porque Hoy me toca lavar ropa A mí Nada No es cierto Hoy este Vamos a lavar ropa Me incluyo Porque yo le acarreo Las tinas a Adriana Porque como no lavan un mes Se apontona Y pues Tienen que chingarle No es cierto No es cierto Es puro pedo No No es cierto Si lo ven que lleva un balde para Una tina para De ropa No crean que es porque Él va lavando Él solo la carrea Para que yo no cargue pesado Más nada Sí Pero bueno Así que yo pienso que hasta acá Le vamos a dejar este video Y si es que le grabamos Pues va a ser algo extra De lo que vayamos a andar haciendo ahorita En lo que resta del día Son las una y media de la tarde Pero si Ahorita vamos a la Walmart Vamos a ir a comprar jabón Y de ahí No sé que se le antoja De la chavalona Porque luego sale a comprar Oye Ya no les contaste Que te pasó Con los cuchillos En Diamond Sharp ¿Cuál es? Ah no No fue Diamond Sharp Pero en la Chef Toy Platícale No lo afilan chido Sí se lo recomiendo Pero es que Yo cuando fui la primera vez A Diamond Sharp Ahí sí los dejan bien Perrones Y aquí en En Chef Toy Pues sí te lo afilan Pero no como ya Así que pues Ni pedo Bueno Así que Nos vemos Hasta la próxima Ahí estamos A ver Queremos chismear ¿Quién te escribió? El Chuy Me mandó un audio El güey Oh mira Alguien mandó para Para guitarra Para el grupo Buenas tardes El Chuy que espere Te va a mirar A ver El chavalón puede esperar Pero los clientes no Así que Ni modo chaval Dice Vamos a ver Vamos a escuchar Que nos mandó Decir el chaval Lo que pasa es que Le manda a pedir Un número de un vato Déjate de jotada Chava Esa madre es pa' hombres ¿Qué te vas a hacer? Mamá me te pegan Pendejo Déjate de mamá ¿Te vas a hacer un cuchillo Ese chaval allí? Guache Me voy a poner tu nombre Y voy a poner Chuy ¿Ves? Mándamelo No es culo Para que vean El pinche chaval Cuando le pido Un número de un vato No me lo manda Se aprieta el güey Y guache estoy haciendo Videos wey Para que veas el video Y guache lo que estoy Diciendo chaval Mándame el número Así nos llevamos No creen que Que acá Porque luego empiezan Con sus cosas Que chaval Nosotros así nos llevamos Antes de ser mi cuñado Fue un buen camarada Y lo sigue siendo Todavía el güey Así que Pues sí Nos vemos Chaval allí ¿Qué pedallero? ¿Yerga dónde andas? En la combi Posa porque está haciendo video ¿Ves? ¿Qué? Posa porque estoy haciendo video ¿Para qué? ¿Para tu canal? Si para tu canal No voy a cooperar Para el canal De los otros Los chavalones Ya me dijeron Que tiene como Cuatro canales De chaval Te bloqueaste Y no me encontrabas Lo tenía bloqueado ¿Sí? Puro pedo Pero ya te bloqueé ¿Ves? Ya te vi Que chaval allí ¿Qué andas haciendo? Andas con la cara allí ¿Bueno? Adrián allí Me agarro Lo iba a decir Y otro me lo ganó Yo no lo quise decir En cámara Pero me lo ganó ¿Ese? ¿Qué pedo? Pasa el número Mami, ¿qué te vas a hacer? No me darían No mames Que esto Que es tuyo Me va a hacer un cuchillo Te vas a hacer un marro No me va a hacer un marro No me va a hacer un marro No me va a hacer un marro es por eso no nos agarra o no creo que es el mío a ver no me colgó no tengo que fue allí no me marcó en el chaval y cuenten esa historia porque allí no nos entiendo porque yo ahora como de que estamos hablando ese de él está por eso colgaste eso no se va a rifar con los aguachiles para que veas exagerado y y y me quedo mal también me dijo que el último que su lucha no lo dejó me dejaste como segundero no, es que ya te han visto aquí nunca bien es que ya te han visto a la mierda que yo no me metan a mí nada voy para la guálmara a comprar jabón porque me toca la barba tu cara me voy a poner chava me voy a tatuar a la foto de estar con la tuba no mames vos crees que no tengo lejos también ese pues no sé quiero hacer más pero que me recomiendas que? hacerme no, pues no sé wey que quieres hacer hey chui te vas a querer hacer una taca mai nomás chui 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 diles donde te pueden seguir aquí abajo bueno chui mira y se peina jajaja ahora pues lo dejo porque wey a nuestro canal jajaja 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 verga anda flojeando fuertes de la coña es 5 personas jajaja 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 jajajaja jajaja ¿Dónde? No se mira Mira como le está haciendo ¿Cámara puedes? Para darle un cachis Te hace tu día, ¿no? Pura pendeja Nada pues Te desplayas riéndote ahí Es que se vaya a sentirse cada pendeja Es muy corta la vida Como para vivir amargado Hay que echar de madre Sonrían a la vida De andar tirando hate Tirándole hate a la gente O dejando malos comentarios O dando malas vibras Vivan su día a día como si fuera el último Porque mañana no sabemos Hoy estamos, mañana quién sabe Hoy me estaba riendo con el chavalón y agarrando cura Mañana quién sabe Así que En vez de andar tirando hate O andar haciendo pendejadas O sea que se pasó solito al Super Bowl Al Super Bowl Sí, se la pasó Pero guachen el güey Le canceló el Checo G Y me habla a mí Pero di quién es el Checo G El Checo G es su carnal pues El otro vato Su carnal de la chavalona Iban a hacer party Los dos Y no me invitaron Pero como a Chava le canceló El Checo G Ya me habló a mí El hijo de la vaina Para que vean Nomás cómo es el chavalón Ustedes dicen que Qué chido Ese güey Ojete Pero pues nada No se crean Es burro pedo Oye Chava borroso Sí Ahí está Sí, ¿no? O creo que la plaga esta tiene Así es Pero así les digo Así que pues nada Es puro parte del show De las pendejadas Que decimos nosotros Pero de que sí Me pasó a segundo plano El güey Pues así fue cierto Así que Como le canceló el Checo Pues yo también le cancelé Al güey No, lo que pasa Es que nosotros no fuimos Porque Ya le habíamos prometido Ya habíamos hecho planes De ir al cine pues Y fuimos a ver La de Bad Boys Nomás Meta perra A mí me gustó Miren Está chido, ¿no? Bad Boys Está chida esa movie Si la quieren ir a ver Terrísimo Recomendada Así que Pues nada Vamos a ver Qué show Vamos a ver Qué podemos hacer hoy Ya me quisiera ser rico Para dejar de trabajar Porque esto De andar trabajando Cinco días a la semana Diez horas Están cabrón Y luego llego a la casa Y a trabajar ¿No? ¿Qué va a hacer de mí Cuando tenga cincuenta años? Y a estar con rumas ¿A trabajar en qué trabajo? Pues en el restaurante No, en la casa Llego y guachen Tengo que llegar a barres Porque la charla No, así Si hay alfombra ¿Qué barres? Ni pachismoso sirve Es aspirar No barrer Te digo Que cómo eres mentiroso Ahí se ve Que no hace qué hacer Ya, bye Nos vemos Llegamos a casa Y Oscar Todavía pensando Cómo va a bajar Su compra A ver Yo te tengo Llego En su paquete Su cajita feliz